La Semana Santa Aragonesa llegará este año hasta sus casas con más pasión que nunca. La pasión de Aragón Televisión porque vibren. Porque sientan la devoción de los cofrades, la emoción del público. Utilizaremos para ello todos los medios técnicos y humanos que están a nuestro alcance. Aragón TV ha desplegado el mayor dispositivo de la historia de la televisión, con casi 100 profesionales trabajando en las calles de Huesca, Zaragoza y Teruel. Y con más de 30 horas de directo durante toda la Semana Santa. Y podamos retransmitir la Semana Santa de muchos sitios donde hasta ahora no se había dado. Porque como convocación del servicio público que tenemos, creemos que es importante. La primera cita será este sábado 16 de marzo con el pregón de la Semana Santa del Bajo Aragón. Después, a partir del 23 de marzo, retransmitiremos la Semana Santa prestando especial atención a las declaradas de interés turístico internacional, la de Zaragoza capital y la del Bajo Aragón. Y también las procesiones de Teruel, Huesca, Calatayud, Alcañiz y Tarazona con programas especiales. Vamos a ver a través de la televisión momentos muy importantes de la Semana Santa. Zaragoza por primera vez, como decía en su historia, por ejemplo, el pregón de la Semana Santa, en principio va a ser retransmitido en directo desde la Plaza del Pilar. Tampoco nos olvidamos de nuestros oyentes. Aragón Radio ofrecerá rutas de devoción, cinco programas para recorrer la Semana Santa Aragonesa, en lo que le prometemos será todo un viaje sonoro. Aragón Televisión ofrecerá desde el sábado 16 y hasta el sábado 30 de marzo, más de 30 horas de emisión en directo en la cobertura más amplia de su historia.